En un supuesto lugar imaginario vivían un par de tipos sin igual. José Ángel y Marcelino eran sus nombres y su cometido era el de gobernar. La cosa no iba tan mal hasta que un día unos tipos de corbata y maletín le dijeron a José Ángel que su empresa a esta tierra traería el porvenir. José Ángel ya convencido de esta idea a Marcelino llamó sin dilación con boca aunque sea un pleno extraordinario que ya no aguantó de tanta excitación. José Ángel le dijo a Marcelino aquí lo que hace falta es un casino, un casino de esos de ir de gala, tenemos que pensar a gran escala. José Ángel le dijo a Marcelino aquí lo que hace falta es un casino, un casino de esos de ir de gala, tenemos que pensar a gran escala. No ha nacido Campoyer, no es de Paomonte que nosotros no podamos construir y la gente que no esté muy convencida les propondremos que trabajen allí. Además también será un gran referente de farándula, cultura y diversión. Podremos ver actuar todos los días a los artistas de nuestra gran nación, allí se podrán dar cita, por ejemplo, Lina, Morgan, Mariánico o El Pocín, Manolo, Escobar, Latuna de Derecho, los del Río, los Manolos y Bertín. José Ángel le dijo a Marcelino aquí lo que hace falta es un casino, un casino de esos de ir de gala, tenemos que pensar a gran escala. José Ángel le dijo a Marcelino aquí lo que hace falta es un casino, un casino de esos de ir de gala, tenemos que pensar a gran escala. José Ángel le dijo a Marcelino aquí lo que hace falta es un casino, un casino de esos de ir de gala, tenemos que pensar a gran escala.